Un problema enorme, yo casi ya casi creo que estoy soltera. Sí. O sea, si hay algún punto o así que me quieren meter en problemas y que está algo malo, no sé, pues díganme. Ajá, no, yo no he podido hablar con Jenny porque, o sea, yo estaba hablando. No, mira, tú tienes que decir. No, ella no está. Ah, claro que sí. No, 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 sin burla. Mariana, ¿por qué dices eso? Mariana, ¿qué quieres? No, no es con burla. Que Jenny quiere que tú digas en la tele que ella no estaba. Ya vi, que no estuvo. Para que escucho a su novio. No, no, sin burla. O sea, tienes que decirle por lo que tienes o no tienes. ¿Me quieres meter en problemas o te caigo malo o te hice algo? ¿O por qué estás diciendo eso? Yo no meto en problemas a nadie. La que le bajó y bajo a la de allá dice que no tiene problemas. No, que yo no me meto, yo no me meto. Yo las cosas las hago y las afronto y me vale. Lo que pasa es que estás dando a entender algo. No, yo no estoy dando a entender nada. Y a mí me estás diciendo muchísimas cosas. Tú ya dijiste que no estabas. Eso ya se aclaró. Tu novio vino a hablar con nosotros. Exactamente. Y le dijimos cómo estuvieron las cosas, cómo tú se las contaste. Entonces, pues no tiene nada que decir otra cosa. Es decir, cómo tú se las contaste, vas a entender que no era lo que es. No, pues tú dices que eso es, eso es y ya. No me voy a poner aquí a contar toda la historia. ¿O quieres que la cuente? No, yo tampoco. Precisamente por eso te estoy preguntando que porque haces las cosas como que con cola. No, yo digo las cosas como son. Si las dijera con cola, estuviera diciendo otra cosa, pero no lo estoy diciendo. Pues si lo dices con cola, hija. No lo digo con cola. Estoy diciendo las cosas que ya, estaba yo ahí, punto. Yo no dije que tú estabas. Yo sé. Si tú estabas diciendo que no estabas, pues no estabas. Y ya. Claro que no estabas, claro. Entonces, de todo el programa se va a tratar de hacerle creer a quien, a tu novio, de convencerlo de que no estabas. No lo vamos a hacer porque yo no lo voy a convencer de eso, ni nadie de nosotros, ni el señor Chavana. Yo creo que sí, ma. Entonces, eso, o sea, está fuera de lugar, ¿sí me entiendes? Mira, yo como... Las cosas que tú tienes que arreglar con él, pues las arreglas con él, fuera del programa y ya, nada más las arreglas tú y él. Porque cuando se meten a otras personas, salen las cosas mal. En eso sí estoy de acuerdo. Gente, porque dice algunas cosas con cola. Ay, qué... No la amas, hijo. No, por eso la amo, porque las cosas como son. Ay, ay, qué niña. Ay, por eso la amo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Por qué no dicen que es la china de la antifaz y ya se acaba el problema? Pero bueno, ya está diciendo que ella no estaba, ya nadie va a decir quién estaba, pues yo creo que ya esto se tiene que cerrar. Ya se acabó, ya se acabó. Porque vamos a durar aquí hasta la una de la mañana a querer que las personas digan y no lo van a hacer. Miren, yo una recomendación. ¿Para otra ni vayan a comer tacos? No, mejor, si no se van a aguantar, pues que mejor no vayan. ¡Oh! ¡No se van a comer tacos! Ni coman tacos, ni vayan a la casa de la obsesión. Vayan a una casa más bonita, se están agachando. Yo los invito, hombre. Si no vas a aguantar la vara, pues mejor no hagan las cosas. La verdad, ya. Mejor vamos a entrevistar al junior que nos diga. Sí, 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 sí. El perro. El perro. Muy bien. Yo no, yo le creo a la Jenny. Yo no sé usted. Señor Chabana. Entonces. Entonces es de aquí, ya. Fue otra que no. Que lo aclaren, Chavis. Pero pues, ¿cómo se aclara? Diciendo quién era. Pues ya, pues ya dijeron que no era. No, está bien. ¿Y entonces quién era? Ah, órale. A mí se me hace que era. Era, era la Carmela. Y si era quien fuera, ¿qué? Ya pasó. O sea, ya no tiene. Ya, 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 ya. Ya no tiene velojón. Adelina anda con el pendiente. ¡Y está ahí el perro! ¡Vamos!